Más puntos para Bitcoin, para alcanzar los queridos 48.000, los deseados, los esperados 48.000, a ver si llegamos, copón, que no hay manera, y estamos metiendo el pie, no hay forma, pero bueno, más cositas que han pasado hoy que apuntan a que cada vez está más cerca, es más probable, es más posible, aunque estemos en 59.000, cuidado que eso no se lo olvida a nadie. Porque estamos hablando de bajar 10.000 dólares aproximadamente, y eso nos moco de pavo, es un pellizno importante, así que tenemos que razonarlo, eso sí, y no lo hacemos, no vale para. En fin, decía Thomas Wharton Higginson, la fortaleza crece en proporción a la carga, evidentemente, si tú, y bueno, los que vais al gimnasio, esos fortachones, sabéis que si no levantas bien, no tiras bien, pues eso es una cosa, pero aquí igual. Si tú no tienes carga aquí, si nunca has tenido problemas, si nunca has sufrido cierto tipo de problemas, evidentemente, la fortaleza que tengas frente a ellos es complicada. Por eso muchas veces me dicen, oye, ¿cuánto voy a tardar yo en ser un buen trader? No, no lo vas a ser en la vida. A ver, buenos, buenos, no vamos a ser. Traders, vivir de esto, tal, perfectos, no existe, no existe. Si buscas la perfección, ya os digo que no existe, es imposible. ¿Por qué? Porque no es una ciencia exacta. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y ocho, ocho y ocho, dieciséis. No existe en el trading. Con lo cual, si buscas la perfección, olvídate, aquí no... Lo que sí necesitas es carga de experiencia, carga de ganar, de perder, de aprender a ganar, de aprender a perder, de saber que tienes la capacidad, si pierdes, de recuperar. Ahora, esto es súper importante, porque podemos decir, esta operación la tiro a la basura, esta operación la mantengo, a pesar de los pesares. Muy sencillo, porque tienes la capacidad de recuperarla. Si no, fuera, fuera y fuera. Pero cuando ya has tenido esas cargas, sabes cómo llevarlas. Si no las has tenido, hay amigo, vas un poquito chungo. En fin, vamos a dar un tip que creo que es súper importante, porque muchas veces me habéis preguntado esto, y vamos a solucionarlo ahora. En fin, venga. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí, lo primero. Satosis, un dólar, tres mil ochocientos veintidós, coma sesenta y seis, Satosis. Bien, esto mola. A ver si baja mil, que es lo que buscamos. Bueno, tip importante, ¿vale? Todos me habéis preguntado muchas veces, oye, ¿cómo analices cargo yo en TradingView listados? ¿De dónde saco listados? Bueno, pues tenéis una página web, que os voy a dejar por aquí debajo, que se llama sandwich. Sandwich.finance.finance, ¿vale? En la cual vais a tener el listado de Binance, todos los mercados, todos. Los mercados USDT, los Perpetual Futures, los pares contra Bitcoin, los pares contra BUSD, los pares contra los futuros de BUSD, contra Ethereum, BNB, todos. Bybit, también. OKX, también. KuCoin, también. UOBI, Bitfinex, Coinbase, Kraken, Poloniex. De momento estos son los que son, ¿vale? Me habéis dicho, oye, ¿y las listas que tú tienes las podrías exportar, hacernos un paquetillo para poder importarlas? Pues bueno, lo haré, lo haré. Pero, pero ya os digo que en los próximos días posiblemente no sé si podré hacer vídeos, no sé lo que voy a poder hacer, porque necesito desconectar. Ya sabéis que muchas veces cuando estás así un poquito, empiezas a cometer demasiados fallos, tienes que desconectar. Y aparte que me tocan vacaciones, ¿qué cojones? O sea, así que estaré unos días out, out completamente. No sé qué días voy a hacer vídeos, qué días no voy a hacer vídeos, pero vamos, a partir de mañana por la tarde. Modo Zen Tao. Modo Zen Tao. Y me relajo para, empieza un nuevo curso en septiembre, no solamente de alumnos nuevos, sino me refiero a que empieza una carrera importantísima y tenemos que estar muy preparados, tenemos que estar descansados con la mente muy fría, muy templada otra vez, para poder, bueno, pues sortear los obstáculos que nos pongan delante. En fin, finance.sandwich. Y vamos a aquí. Plaf, ¿qué tenemos? ¿Por qué, digo, nos podemos ir, ya abren el camino a los 48? Bueno, el gobierno de Estados Unidos vuelve a vender bitcóin, no es que haya vendido muchos, pero hoy ha vendido, ha estado enviando a Coinbase, dinerito, 10.000 bitcoins. Con el 10% eso me vale. En fin, y no había, no ha habido tutía, y a pesar de que el IPC fue positivo, pues bueno, han vendido ahí, fijaros, 2.000 y cayó, 3.900 y cayó 10.000. Evidentemente no es como para buscar un nuevo mínimo, pero, bueno, es lo que hay. En fin, aquí dicen una frase que a mí me parece súper importante, y es esta. Esto pasa a la historia como uno de los mayores errores que puede cometer una nación. ¡Tachán! ¿El qué? Vender toda esa pasta. Lo he dicho Quinten, o como se llame, no sé, ¿vale? Me parece, efectivamente, un gravísimo error. Un gravísimo error. Pero bueno, yo qué sé, cada uno se pega un tiro en pie como quiere. Y ahí está. Es por joder a los seguidores de Trump. Bueno, no sé. Me parece que están como una puta regadera. En fin, vamos al mercado. ¿Qué pasa con el mercado? Sí, aquí lo tenemos. Bueno, pues de momento el USDT, recorriendo camino hacia arriba, hacia arriba, intentando, claro, primero la línea de tendencia que hay aquí, y después intentar ir a por esos máximos y esa resistencia que tiene ahí en los 6.4. En cuanto al mercado, ¿qué estamos haciendo? ¡Ay, qué castañazo! ¡Por favor! Ese pedazo de banderola hizo pum, hizo pam, hizo pum, y ahora hace pum, pum. O sea, que no es capaz de aguantar esta zona. Era importante esta línea de aquí en los 59.000, porque era este cierre en cuatro horas que teníamos aquí, con estos dos máximos que hubo aquí. Bueno, pues nada. Habrá una zonita súper guay para aguantar, pero si no podemos con ella, pues lo que hemos dicho esta mañana, ¿a dónde nos vamos? A 56.000, más o menos. Esta línea que tengo aquí verdecita. ¿Qué es esa línea verdecita? Pues este mínimo que se hizo anteriormente. Ya sabemos que la pérdida de ese mínimo que se hizo anteriormente nos mandaría al siguiente mínimo que se hizo anteriormente, y la pérdida de ese mínimo nos mandaría, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, de momento. Cosas que ver muy importantes. A ver, el RSI de cuatro horas no lo conseguimos. Por más que le metemos, voy a golpearlo ahí, pim, pam, pim, pam, le meto una paliza, no hay manera de romper la balza. Ahora bien, ahora bien, empezamos a entrar en puntos en los que posiblemente podamos tener una reversa un poquito fuerte. Ya veremos. De momento, en una hora, fijaros, tenemos RSI de solo todavía para caer, en cuatro ni te cuento, o sea que bueno, en principio, esta línea de los 56.000, 563, que marqué yo que sé, por ese mínimo anterior, ese pico que hizo en junio, bueno, pues debería de ser una zona en la que paremos. ¿Que sea un soporte y rebote? Eso ya no lo sé, no lo sé yo, ni lo sabe nadie. Va a depender de más cosas que puedan pasar en el mercado o no. De momento, esta vela es un 2,27% a la baja. Ni tan mal. Bueno, vamos al macro. ¿Qué pasa? Bueno, al macro, otra visión distinta, más grande. De momento, en diario. ¿Por qué? Porque, bueno, en diario podemos ver en nuestra zona, que la tenemos aquí, 52, y aquí en este pico, la zona de 48. Con esta línea o en esta línea, con cualquiera de las dos líneas de tendencia, bueno, es para mí, me interesa mucho esta línea verde. ¿La naranja es importante? Sí, evidentemente, pero es que es la del ciclo. La mínima del ciclo de cripto invierno. Bueno, mínima del ciclo, mínima del ciclo, mínima del ciclo. Pues ya veremos que este mínimo de ciclo esté por ahí, por donde estamos ahora, ¿vale? Por todo este movimiento. Ya veis que ha sido resistencia, resistencia, resistencia. Pues en un futuro va a ser un soporte muy potente. Y para mí, serán los mínimos del próximo ciclo. Bien, dicho esto, me interesa esta línea verde. Esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ha sido desde mínimos de este ciclo. Siguiente mínimo. Bueno, pues es la zona que deberíamos de visitar. Y los 48, que están en este pivote. Bueno, pues... Puede ser la siguiente caída. O sea, si perdemos este mínimo, evidentemente nos iríamos a tocar esa línea de tendencia. Y para mí, creo que será la zona interesante, importante y súper, súper mega guay. Bien, en cuanto a las medias móviles, vemos que, en cuanto hemos ido en diario a tocar alguna media, estamos por debajo de todas. No hemos podido. Si íbamos a cuatro horas, tres cuartas de lo mismo. Hemos intentado pasar las primeras medias, con lo cual no teníamos ninguna media importante debajo nuestra. Están todas por encima. Seguimos bajistas. En una hora, tres cuartas de lo mismo. Habíamos conseguido pasar algunas medias importantes, pero hoy, ya, con esa venta, ese movimiento de los bitcoins de Estados Unidos, pim, pim, nos vamos para abajo, tampoco, tampoco podemos poner esas medias. Así que, bueno, vamos a ver si hay algún tipo de recuperación, algún tipo de rebote. En la zona de los 56 y pico. De momento, está intentando resistirse a perder este mínimo, este mínimo que hizo aquí, con este mínimo, está ahí. Pero la B esta vela nos indica que la siguiente va a ser roja, rojilla. En principio, claro, porque todavía quedan 38 minutos y, ya sabéis, hasta que no cierre la vela, no sueltes la pela. Bien, ¿qué tenemos en cuanto al total market? Dios mío, pues que no ha podido con esa resistencia, la zona naranjita y volvemos a buscar una zona de soporte a los dos. De momento estamos en dos trillones y lo que te rondaré, morena, a ver si esto hace algo. La dominancia de Bitcoin, como hemos dicho esta mañana, bueno, vuelve a crecer un poquito más. Debe de crecer bastante más. Así que, bueno, esto va pasito a pasito. Y, por su parte, el dólar index, de momento, rebota, rebota y en tu culo explota. Bien, así que vamos ahora a dónde? A las altcoins. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, pues que si Bitcoin cae, pues las altcoins sufren y sufren bastante. Vamos a la parte aquí. Más negativa. La tenemos en el de IMHNT, Sui, Hike, VGX y TRB con un 9,5%. Ya en la zona del 8, ORN, Ordi, Swap, Pitbull y APT. Y debajo del 8, ya Rief, Lina, Saib, un montón. Nakamoto, Games, OPE, Cómodo, FET, 6,40. RIE, un 6,62. PIR, BUNK, un 6%. Pepe, otro 5,87%. Y, jo, mira que da oportunidad. Aquí di una buena oportunidad. Aquí ha sido otra buena oportunidad. Si vuelve a caer, vuelvo a comprar. Ya sabéis que no, no, estos son experimentos, son trades, ¿vale? Para traer es muy buena. Evidentemente, la gente que la jodió, imaginaos solamente esta subida, ¿vale? De aquí, un 628% en estos días. Es una barbaridad. ¿Qué lo volverá a hacer? Probablemente, probablemente. ¿En qué momento? Probablemente también, no sé, no lo sé. Pero que sí, yo le pienso comprar. Alice también anda por ahí. Tía, o sea, están sufriendo, 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 sufriendo. En la parte positiva, que la hay, pero es muy poquita. Tenemos la BIDGE, los Presearch, Melos, un 4,65. Sorprendiendo a propios y extraños. ¿O la odia? ¿O la amas? Creo que la amamos más que la odiamos. HDX, un 3,64. Cirrus, FLR, también con un 3,19. XPR, Litecoin, Boston Protocol, Aave, un 1,32. Ahí aguantando el tirón. Así que bastante bien en ese aspecto. Neblio y Storch, un 0,26. Poco más que añadir. Con Tron, que está plano. Pero, wow. Demasiado bien. Demasiado bien. Estos señores han decidido que tienen que ir para ver los retrocesos. Vamos a ampliar esta zona de resistencia. De momento, este pivote, que fue este cierre que hubo aquí. Vamos a ver si mañana lo sostiene y mañana rebota a partir de ahí. O deciden que hay que bajar a esta línea de tendencia con toque, 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 me voy abajo. Ya veremos a ver. Paciencia. Si volvemos a llegar a la siguiente zona de soporte, vamos a estirarla. En la que ya estuvimos con aquella gran caída, con un rebote espectacular. Pero bueno, es una zona clara, clarísima. De soporte por debajo, aparte de este pivote y esta línea de tendencia. Bueno, pues será una pequeña fiesta. Una pequeña fiesta para quien quiere comprar Bitcoin a un precio asequible. Bien dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin. Esta vela de una hora ahí sigue renqueando. Queda más de media hora todavía para el cierre. La vela de cuatro horas. Bueno, no es que sea muy bonita porque además está abrazando estas dos velas. Y posiblemente pierda estos mínimos. Vamos a ver qué pasa al cierre. Queda una hora y media. O sea que depende de esta vela de una hora y la siguiente. Importante lo que pase, pues bueno, os dirá cosas. Si cierra al final con una vela martillo, pues será muy positiva. Si al final cierra por debajo de estos mínimos, pues ya sabéis que nos iremos a buscar puntos inferiores. ¿Eso qué significa? Pues que podríamos ir a buscar un 2,5% a la baja. Cosa que es muy rica. En fin, poco más que añadir. Lo dicho, chicos, chicas, lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.